Personal de fiscalización está llevando a cabo operativos para detectar los lugares que están aprovechando la contingencia sanitaria para vender cerveza de manera clandestina. El director de fiscalización y control, Agustín García Becerra, señaló que los operativos se realizan a través de redes sociales, ya que la venta clandestina incrementó ante la escasez de la bebida alcohólica en los negocios que cuentan con permisos para su venta, esto ante el paro de las productoras cerveceras. El funcionario concluyó diciendo que se comunican directamente con los vendedores clandestinos con el fin de que ya no vendan cerveza, sin embargo, dijo que la situación es complicada ya que no pueden accesar a los domicilios particulares, por lo que exhortan a la ciudadanía a denunciar si detectan la venta ilegal de cerveza. Luego es difícil el tema legal de entrar a una casa, entonces hablamos con los, oye fíjate, hablamos de fiscalización y le decimos que no puede hacer eso, sí, pero particulares no y no lo pueden hacer y en determinado momento, pues si no entienden procederemos de otra forma, ¿no?, con otra instancia legal. Digamos que han estado ahorita monitoreando esto. Sí, no, de hecho tenemos diario, desde denuncias ciudadanas hasta pues todo lo de las redes sociales que nos hemos estado retroalimentando o nutriendo de información. Y aunque el CIGS de cerveza varía su precio desde 60 a 100 pesos normalmente dependiendo de la marca, actualmente quienes ofertan el producto lo venden desde 120 hasta 140 pesos. Una sola cerveza de 355 mililitros tiene un precio hasta de 20 pesos, cuando anteriormente su costo era menor a 15 pesos. Cabe mencionar que según información del Departamento de Comunicación Social del municipio, la venta clandestina de cerveza puede reportarse a fiscalización al número 464-647-4823 o al 911 cuando se está llevando a cabo la venta en una casa habitación. Meganoticias.